Me llamo Luis Enprun, tengo 25 años, voy a marcar el bus número 3 de Battle of Warriors en Escalado. Truster con discos de 15 libras de cada lado, la barra de hombre de 45 libras. Ok, 45, 15, 15 aquí. Y los jumping polos. Arranquemos el tiempo. Eso. Go. Son 7, ¿no? Dale. Dale. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 No voy a parar. Néstor. Néstor. Bien, Néstor, porque puedo tocarle por detrás. Acá lo que estoy haciendo. No, no, no. Ahí, Manuel. Cinco, cinco. Mamá. No. No, no, no. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Y ahí son. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Agarra esa barra! ¡Gracias! ¡30 segundos! Dale, 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 dale. Trancajo, no te trancas, no te trancas. Dale, 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 dale